La misión del Fondo Monetario Internacional que está de gira por Nicaragua y evalúa la situación económica de los países de la región presentó los resultados de su análisis luego del estudio Perspectivas Económicas Regionales de América Latina y el Caribe donde concluye que la proyección de crecimiento económico es menor que la del 4.5% que estimó el organismo en 2016 debido a fuertes incertidumbres por las políticas económicas o migratorias de Estados Unidos. El principal socio comercial de los países centroamericanos Nosotros vemos que este año Latinoamérica, la región, está saliendo de una recesión del año pasado estamos proyectando un crecimiento del 1% a pesar de esta recuperación en el crecimiento, un crecimiento relativamente bajo vemos que hay bastante diferencias a nivel regional con el cono sur creciendo niveles por debajo de la media histórica pero en Centroamérica, incluyendo Nicaragua, vemos un crecimiento bastante robusto en línea con los crecimientos que hemos visto en los últimos años. El Fondo Monetario Internacional ahora prevé que para 2018 el crecimiento de la región se mantendrá en un 4.3% Para el Fondo Monetario Internacional el reto de las economías de Centroamérica es aumentar la productividad invirtiendo en infraestructura para tener una mayor exportación vía terrestre sin contratiempos ni trámites burocráticos.